Si el Juan Pablo presenta un recurso de atención que se hizo de su empresa material, que usa básicamente, plantea el siguiente problema que me integro es la base de donde sale todo este entuerto, porque, vamos a ver, tenemos una sentencia donde el elenco de hechos probados no atribuye ningún delito. Una sentencia en la cual, como se habló en el colegio que se dio, además ocurrió una contradicción abierta entre lo que dicen los hechos probados y los hechos no probados, pero el asunto va más allá, porque además, obviamente, al tribunal no se le escapó que en el elenco de hechos probados no causaban ni un solo delito, y que en el elenco de hechos no probados, por si alguna duda quedara, que no había ningún delito, deberían haber absuelto a mi defendido. Y entonces lo que hace el tribunal, en el considerando 5, es introducirse por la vía de consideraciones todos los hechos que debieron haber quedado por probados y que sin embargo, ni fueron acusados, ni el propio tribunal tuvo como probados, y más bien te dicen que el elenco de hechos no probados. Yo quería hacer la siguiente observación, vean ustedes, que son solo 5 hechos probados. El primero dice que el 12 de diciembre, el 2 de diciembre, el 2 de diciembre, un grupo de agricultores organizados por Don Pedro Vargas y el señor Fernández Cartillo, realizaron una manifestación conjunta al bloqueo de la autopista Bravo Carillo y el 3 de diciembre. Organizar una manifestación no era ningún delito, ni siquiera les atribuye a ellos que hayan organizado de alguna forma el bloqueo, lo que dicen que había una manifestación que estaba al lado, que con cuerpo gusta a un bloqueo que se vio. Ni siquiera dicen quiénes son los responsables de ese bloqueo. a continuación indica en el derecho aprobado 2 que ese mismo día el Ministerio de Seguridad Pública despegó miembros a la zona de Bajares acostando al equipo a Timotínez para mantener la libre circulación en la carretera obviamente eso tampoco es ningún delito sigue diciendo el mismo hecho 2 que a eso a las 11 se suscitan enfrentamientos con los manifestantes que le prendieron con los miembros de la Fuerza Pública aceleradas sin acupazos no se atribuye absolutamente esa decisión a los señores acusados dice que se repete el ataque y sin embargo que ante la cantidad de manifestantes la policía retrocede tomando finalmente los manifestantes la ruta 32 y obstaculizando la vida no hay ningún delito que se le esté imputando en esta redacción a mi defendido ni al otro acusado dice después seguidamente como parte del movimiento los imputados Iván Aguro Vargas y Orlando Cartín retuvieron bajo un camión cisterna a los oficiales cita cuáles son quienes se encontraban excusados amarrados y custodiados por los manifestantes del movimiento vean ustedes los que excusaron amarrados y custodiados a los policías por fuego don Orlando y don Iván dice que fueron los manifestantes entonces si bien al inicio dicen mire que supuestamente algo habrían tenido que ver mis defendidos en esa retención de los oficiales después del mismo hecho claro que los que excusaron amarrados y custodiados fueron los manifestantes no ellos entonces si no revisaron materialmente la conducta supuestamente habían hecho algo no lo dice la ley pero lo dice el Edecto de Hechos Probados pero lo dejan como en el aire como si supuestamente a nivel de dirigentes hubieran cursado una orden en ese sentido pero el elenco de Hechos Probados dice que tampoco cursaron una orden entonces si no cursan la orden no fueron ellos los que amarraron no fueron ellos los que retuvieron no fueron ellos los que mantuvieron custodiados a los manifestantes y se desprende el elenco de Hechos Probados que no hicieron nada absolutamente nada salvo organizar una manifestación de algunas personas que suponían la determinada política del gobierno de esa fecha pero deducir que porque usted localiza una manifestación ya va a ser responsable de absolutamente todo lo que un hecho de bases se haga es simplemente actuar una responsabilidad de carácter objetivo sin punto porque la misma resolución está indicando claramente en este elenco de Hechos Probados que ni amarraron ni estudiaron ni recubieron ni dieron ninguna orden entonces creo que les imputa como organizaron la manifestación responde de todo lo que miles de personas en un hecho de bases pueda llegar a ser en el hecho cuarto dice que da la amenaza a la vida de donde fin que la amenaza a la vida solo dice que los tenían custodiados y amarrados pero nadie está diciendo ni tampoco aclarar en el hecho de Hechos Probados que los tenían amenazados y que los se hagan a matar por favor eso lo que en el tribunal absolutamente hay uno de todas las manifestaciones que es un hecho que está en la mano dice que da la amenaza y nadie sabe cuál es entonces los oficiales de la fuerza pública y del ministerio de seguridad representado por el comparto de Navarro se ven convenidos para hablar conversaciones con don Iván Antonio Puro Barmas quien no accede a la liberación de los oficiales por el contrato que exige a cambio la liberación de los rehenes detenidos dándose bajo esa negociación la liberación de los oficiales a eso de 18 horas también con otras concesiones de índole político primero Sebastión para nada dicen que don Orlando Bernal prestó algo que ver en esa supuesta conversación donde se llegaron a soltar a los reyes entonces no solo no da la orden no amaron no detienen no custodian no negocian y no prohíben que se suelten o se rehúsa a soltar a los manifestantes no que se deduce expresamente de este hecho probado y después dice otras concesiones de índole político y no aclaran ni siquiera cuáles son las concesiones de índole político que se están exigiendo o dando y el hecho quinto dice que no tienen antecedentes penales entonces yo les digo ¿cómo vamos a juntar una condena en contra de don Orlando Bernal con estos pagos pérdicos hechos probados que ninguno llega a atribuirle ni siquiera en el corazón un ápice de conducta delictiva a don Orlando Bernal y sin embargo con este raquítico de los hechos probados el tribunal sentenciador no tiene impacho en aplicarle 12 años de prisión a don Orlando Bernal ahora por otro lado lo condenan por un secuestro extorsivo y donde están los elementos del delito de secuestro extorsivo indicados en el lecho de hechos probados incluso en este caso se da algo que esta representación tiene que decirlo así es absolutamente pepulsoso para la dictadura costarricense que si que se haya acusado que le dio rescate precio remuneración como quieran llamarlo para soltar a los oficiales rebelidos se acusan por secuestro extorsivo por favor si uno de los elementos básicos del secuestro extorsivo es que tiene que le dar rescate precio reculteración usted retiene la persona para que le deje un rescate precio de reculteración y ese dinero usted lo utiliza en diversos fines políticos religiosos terroristas o como quiera o se ha echado la plata a la bolsa pero como va a ser posible que sin siquiera acusar y menos tener por probada que el medio rescate es el elemento típico el elemento del tipo objetivo de secuestro extorsivo se atreve a acusar a una persona y que trae de 12 años de cárcel esta resolución señores jueces es contraria la leza y el espíritu del rey y es inconcebible salvo que es una parezca de subida de una desnudez absoluta y un desconocimiento absoluto de la ley para que de manera culposa vaya a decir semejante a la ley no existe doctrina no existe la lecha de la ley no existe una sola jurisprudencia donde antes se le ocurra decir la soberana tontería de que alguien puede ocurrir el secuestro extorsivo si no me ha dado precio rescate o recolegación de lo cual no se le dice nada de la acusación no se le dice nada en el lecho de hechos probados en el cual de la acusa era condenar a estos señores a toda acusa y meterles dos años de prisión para sacarlos del escenario político porque esto es el criterio de esa representación de lo que se trataba en este caso y después increíblemente como ya el colega que me presidió el tribunal incluye en el lecho de hechos probados de hechos no probados en el tribunal se tiene por no probado que el día 12 de diciembre del año 2000 don Iván de Orlando decidiera realizar la manifestación con un total bloqueo bueno es que ya ni siquiera en la organización de la manifestación en el hecho de eso en el lecho de hecho de probados ni siquiera eso tiene por probado entonces no tiene por probado que organizara la manifestación no tiene por probado que retuvieran a los oficiales que los custodiaran que los retuvieran que todos los demás y además en el hecho segundo no probado dice se tiene por no probado que don Orlando y don giraran órdenes a los manifestantes para remeter a pedradas y con sus miembros de la fuerza pública o sea tampoco hay ninguna prueba de que organizara un hecho violento y a veces todos se la manifestación y en el concepto que ellos organizaron esa manifestación fue pacífica como corresponde al derecho de los ciudadanos a protestar o será legal también y eso se puede en este país y tercero se tiene por no probado que durante los actos de violencia que queda don Iván y don Orlando ordenaron la prevención de los cuatro oficiales de la fuerza pública o sea para cualquier persona que sepa de describir lo que se deduce en el hecho de probados y no probados que no hicieron nada que no hicieron nada y no tienen pacho tribunal en tres edades doce años de prisión esto es literalmente una vergüenza absoluta una vergüenza absoluta pero que sucede a partir de este momento ah muy interesante entonces pese a que el tribunal conscientemente tiene claro que no hicieron nada de alguna forma trata de argumentar como se viene con ustedes que no hicieron nada por el otro lado hay que condenarlos y entonces en el hecho quinto no nos voy a pensar con su lectura agrega lo siguiente que no está en la acusación ni está en el evento de hecho probados de ningún lado pero lo dejó por ahí porque el tribunal sabe de cómo vamos a hacer ahora si no hemos dado que no hicieron nada de alguna forma hay que darle algún medio sustento a esta sentencia que le vamos a imponer y entonces dice en ese hecho quinto el tribunal estima que ambos acusados de común acuerdo ordenaron la retención de los oficiales y que su modo sobrante fue el de aceptar desde una perspectiva meramente pasiva la privación de libertad de los oficiales vamos a ver esto se lo saca de la banda del tribunal y se lo saca de uno de manera conciente porque es imposible suponer que ni siquiera tuvieran conciencia de la barbaridad que estaban haciendo porque todo eso sería peor que funcionarios de esa categoría estén dictando sentencias donde se afectan las personas que saben inocentes y no tienen el mejor empacho de venir a sumarles una condena de 12 años entonces alguien que supuestamente a mediados de un acuerdo que no puede saber cuál y que está clara que no dieron ninguna orden dice habían aceptado de manera pasiva la retención claro pero no se da cuenta el tribunal que entonces si no realizaron ninguna conducta activa y que entonces lo que les está disputando el tribunal es una conducta pasiva eso no es ni más ni menos que un delito de comisión por omisión pero tampoco se da cuenta el tribunal de que para llegar a eso tiene que tener por acreditado si y bajo qué circunstancias ellos tenían una condición de garante sobre todo los datos de los miles de las escenas de manifestantes para responder a tientos pasivos por los hechos que ellos pudieran haber realizado por supuesto que no lo es el tribunal ni lo tiene por probado ni lo acusa el ministerio público pero de alguna forma como se ve en esa situación de ay que entonces es porque tuvieron una conducta pasiva que es igual que el tribunal de la condición por omisión pero sin decir por qué y de dónde se suscitaba la posición de garante de estos señores cómo tuvieron por lo menos conocimiento de la situación de hecho que los obligaba a actuar y por qué habían sido por lo menos indiferentes a ese resultado a otro eso se lo dice el tribunal y piensa que es suficiente pedirle decir no mire cambiaron la conducta activa por la conducta paciente que no ha pasado nada y van los 12 años de detención adicionalmente indica el tribunal que los oficiales fueron detenidos para una o la finalidad de una ganancia finalidad de una ganancia que no figura en la pieza acusatoria que no figura en el elenco de hechos probados que es absolutamente contra fáctica absolutamente contra fáctica no existe nada en todo el expediente que pueda fundar eso eso es una falsedad que se inserta dentro de la resolución que se impugna agrega también al tribunal que los acusados supuestamente ejecutaron de forma conjunta el plan delictivo pero ni siquiera el ministerio público les atribuye que hayan actuado conjuntamente ni siquiera en el elenco de hechos probados se tiene claro o más ni siquiera tiene claro el tribunal lo que lo afirma en el elenco de hechos probados que no se tiene comprobado ni siquiera que hubieran organizado la manifestación no se brinca el tribunal a afirmar eso en el hecho y ni siquiera indica cuáles son los beneficios supuestos beneficios políticos que estuvieran por obtener en fin obviamente esto lo hace el tribunal porque se da cuenta de que está impulsado lo que se acusa no es delito lo que está en los hechos no probados acaba de sacar de la escena absolutamente del delito tanto don Juan como don Juan y sin embargo el tribunal quiere comunicarse y entonces en este considerado quinto mete literalmente sacado de la mano porque no hay nada que sustente estas manifestaciones como digo ni siquiera están acusadas y implica a decir eso para poder condenarse obviamente de aquí se desprende una serie de agravios de la sentencia que están expresados en el escrito respectivo en los cuales no voy a insistir y nada más me limito reiterarles que ya existen porque hay un ámbito los agravios por la forma pero también está un agravio por el fondo que es la absoluta y manifiesta violación de la ley sustantiva vamos a ver eso o sea eso no puede haber un secuestro posible sin mediar rescates sin mediar presos sin mediar remuneración judicial parece una verdad pero 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 nosotros están condenando concha la letra y el espíritu de todo la ley eso es algo que realmente da pena da pena pero es la realidad que aquí estamos discutiendo eso y obviamente pidiendo hacer la justicia igual que los problemas que nos decidieron considero que por las características de este caso lo que se impone es evitar como se llama en un lugar entre los recursos que se han presentado y a su vez absorber yo ya por certeza por lo que ni siquiera por duda por certeza absoluta de que ellos no tienen nada que ver a esos temas que partieron si no estamos partidos de delitos probados y no probados y de ahí lo único que se saca es que ellos ni siquiera prueben de organizar a la manifestación y eso impone la absoluta por certeza y eso estamos pidiendo al tribunal y solo pues subsidiariamente para el caso de que las las naciones de la selección de la jueza sean los que se den y volver a repetir este debate que ya lleva 16 años y para el momento en que lleguemos otra vez a la sentencia pues casi nos estaremos acercando a 20 años una persona dos personas sometidas apenas en barquillo por casi 20 años no tienen el mayor sentido pero y pues quisiera terminar aquí hay algo todavía más peligroso más peligroso ¿qué es lo que hace que un tribunal de la república emita esta resolución? ¿qué es lo que hace un tribunal de justicia que impurra en una injusticia de esta naturaleza? sería el contexto que se dio en aquellos años de las luchas sociales contra el conpolice contra el tratado de la economía de la economía costarricense donde grandes masas de la población decidieron protestar a veces donde esto no se puede hacer vamos a ver de un tío ustedes serán los políticos serán los que están en el que se han hecho controlar la actividad de los gobernantes será que es ese contexto donde las formas metacolíticas por decirlo de alguna forma influyen a tal punto que un tribunal no ve o no quiere ver qué es lo que la ley mata en un caso de estos y entonces a contrapero de toda lógica política a contrapero de toda lógica produtoria a contrapero de la lógica constitucional y de la sociedad de los derechos privados hay que condenarlos y los condenarlos y los detenidos en sonar eso no se da en la decisión el mensaje que se manda señoras profesores es terriblemente negativo para la sociedad civil es otra sentencia más mortaza ojo si usted defiende los intereses del pueblo si usted se compromete con determinadas luchas sociales tenga seguridad que esa más afilada espada del control estatal como decía el profesor va a caer sobre usted va a caer sobre su familia lo vamos a destruir y nadie más se va a acordar que usted muy complicado y hay un contexto político y ecológico muy muy delicado en esto termino con una anécdota de un ciudadano de manos de la época de Federico el Grande resulta que fue víctima en una arbitrariedad por parte del régimen de Federico el Grande la gente se acercó a darle las condolencias que era validada del 27 y ese ciudadano le dijo no se preocupe todavía hay jueces en el partido lo mismo le dije yo no se preocupe todavía hay jueces en el partido muchas gracias bueno una cosa disculpe antes don Orlando me entrega esta certificación de la caja que quisiera que la tenga a la vista en el tribunal porque don Orlando está con un régimen especial en la casa por problemas de salud muy graves él padece de diabetes de una hipertensión arterial con riesgo C de mis liquideña que no se que es pero suena muy feo en todo caso se los entrego acá lo que se significa que él sigue todavía apareciendo de esas situaciones para que el tribunal simplemente tenga un dato autorizado del estado de su salud muchísimas gracias y terminada